¿Qué tal amigos? Muy buenos días, nos encontramos en la carretera estatal que conduce de la localidad Teodoro A. Dehesa a Tierra Colorada, esto en la zona rural del municipio de Acayucan, Veracruz. En este momento, personal de la Secretaría de Marina Armada de México, que realiza acciones preventivas aquí en el municipio de Acayucan, Veracruz, aseguró un autobús que transportaba un grupo de migrantes, aproximadamente 40 migrantes nos refieren de manera extraoficial, y bueno, habrían detenido a dos presuntos traficantes de personas, mejor conocidos como polleros, en el argot. Y bueno, en este momento, personal del Instituto Nacional de Migración, a través de Grupo Beta, pues ha estado brindando también asistencia a algunos migrantes, ya algunos fueron trasladados a bordo de tres unidades, y también una de protección civil que se sumó a las labores de rescate de este grupo de extranjeros que eran trasladados a bordo de un autobús que aparentemente no tiene razón social y que bueno, fue asegurado durante un recorrido de vigilancia y prevención del delito por parte de fuerzas federales que pues se encuentran realizando labores preventivas. Son elementos de la Secretaría de Marina que realizan acciones como policía municipal, pero bueno, ellos están a cargo ahorita de la seguridad del municipio de Acayucan, Veracruz. Y bueno, esta mañana de 24 de agosto, pues durante uno de los operativos, detectaron esta unidad que circulaba en esta zona. Y bueno, durante una inspección habrían detectado al grupo de migrantes y procedieron al aseguramiento. Esto sobre la carretera estatal, repetimos, de esa hacia la localidad de Tierra Colorada. Estos caminos sacan a diversas localidades de aquí de la zona rural. Y bueno, se cree que el conductor de la unidad pretendía evadir a las fuerzas federales que mantienen filtros de vigilancia tanto en la costera del Golfo como sobre la autopista Cosoleacaque-Latindaja. Y bueno, se internan en la zona rural de este municipio, pero pues bueno, durante patrullajes de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México detectan y proceden al aseguramiento de este autobús que, repetimos, transportaba aproximadamente unos 40 migrantes. Estos indocumentados, pues bueno, fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de Migración con apoyo de Grupo Beta y también de la Dirección Municipal de Protección Civil. Proceden al aseguramiento y rescate de estas personas y también proceden a la detención de dos presuntos polleros. Según es la información que tenemos hasta el momento, vamos a tratar de verificar el dato correctamente y más adelante vamos a actualizar información a través de las plataformas digitales del Corporativo Imagen del Golfo. Les saluda Alejandro Ceja. Que pasen excelente día. Gracias. 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 Gracias.